General, con las muy buenas tardes, le doy la bienvenida a Oriente Noticias, el espacio del oriente del país. Buenas tardes y muchas gracias nuevamente por la invitación, por permitirnos compartir este espacio, que es muy importante para nosotros, compartir las diferentes circunstancias, la que vive la seguridad del área metropolitana con toda nuestra ciudad. Vamos a iniciar con todos aquellos temas positivos que van relacionados con los uniformados que tiene la institución en Cúcuta y el área metropolitana. Sabemos que este comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta comprende todo lo que es Cúcuta, la zona urbana, la zona rural, pero también comprende municipios muy cercanos, como en Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander, y también sectores como la Llevia Astilleros, que también vienen siendo, no solamente ahora, sino con el transcurso de los años, muy complejos para el tema de la seguridad, porque también allí también tienen la incidencia hacia Sardinata, hacia otros pueblos como la región del Catatumbo, en el municipio de Tibú. La policía la vemos a diario en las calles, sabemos que es un trabajo 24-7, que viene desde los oficiales y todos los mandos, cumpliendo con su labor, con su ejercicio. Usted ya lleva casi, casi que un año en Cúcuta, estamos hablando de ocho, nueve meses en la ciudad. ¿Qué tanto o qué reto para usted como oficial, en su grado general, ha sido llegar a esa ciudad como Cúcuta? Bueno, este mismo escenario, con esas mismas preguntas, nos lo hacían cuando asumimos. Y les decía que la región norte santandereana y de manera particular el área metropolitana tiene grandes retos. Y tenemos que hacer el contexto y hacer la lectura apropiada por las circunstancias que se presentan. En ese orden de ideas hemos focalizado los esfuerzos en cuatro escenarios. Uno de toda la línea de frontera, otro con el propósito de enfianzar nuestras capacidades en el sector rural, otro en el sector de las comunas y un sector que tiene el nivel de importancia y de relevancia es que todo el centro del comercio en la ciudad de Cúcuta, por lo que significa para Norte Santander y para todo Colón. Vamos a desglosar cada uno de esos cuatro sectores que usted me menciona anteriormente. Por ejemplo, en el tema comunitario. Hemos conocido a través de este espacio de Oriente Noticias, la institucionalidad, cómo se viene haciendo un trabajo en conjunto con las diferentes juntas de acción comunal, a través también de las zonas rurales, llegar a corregimientos como San Pedro, como el sector de Banco de Arena, y cómo a través de grupos de WhatsApp, ustedes a través de los mismos oficiales, de los mismos uniformados, de los mismos cuadrantes, vienen llegando a través de esas comunidades y dándole la buena imagen institucional. Este es un aspecto que es sumamente importante dentro del andamiaje y dentro de todas las estrategias que se realizan para el control ciudadano. Porque es importante nuestros líderes comunales y todos los representantes de los diferentes sectores productivos de la región, porque ellos tienen la información de primera mano, ellos son los que viven el día a día y con ese insumo tan importante estructuramos cada actividad y le hacemos seguimiento. En la medida que uno escucha si las cosas están haciendo bien o si están haciendo mal, vamos haciendo los ajustes correspondientes y obtenemos las metas que se han trazado. Y por eso es importante que en el transcurso de ya este tiempo, de los nueve meses, llevamos reducciones en los delitos. Que hay un aspecto que también es de suma importancia que es el tema de la prevención y a través de esos trabajos que estamos haciendo con las comunidades estamos realizando ese seguimiento, comunicándole oportunamente lo que se hace en temas de convivencia y seguridad y digamos que hemos mejorado notoriamente. Falta mucho camino por recorrer, muchas cosas por realizar, pero vamos por un buen sendero en este momento.